Javier Antonio Rodas, cura Dios y promete... Esta semana en de acuerdo con la instalación de sesiones ordinarias y la posesión del nuevo concejal del Centro Democrático, Javier Antonio Rodas, la corporación entra en su recta final de trabajo. La economía sur revolucionará el concepto de desarrollo, sostenibilidad y emprendimiento. Fantasía y ciencia irán de la mano para hacer lo posible. La infraestructura de las redes de instituciones educativas debe priorizar los planteles más deteriorados de la ciudad y acelerar los convenios de APP. En Palmitas reclaman un cable completamente reparado que le sirva a los campesinos pero que también le abra la puerta al ecoturismo. De acuerdo, este sábado, una de la tarde por Telemedellín convoca el Consejo de Medellín.